Si llegaste a este video es porque eres fan de los Simpsons como yo y quieres saber más acerca de nuestro personaje principal. Por eso hoy te contaré 5 cosas que no sabías de Homero J. Simpson. Pero antes no olvides suscribirte y darle like. Y ahora sí, vamos con el video. 1. Homero Simpson nació el 12 de mayo de 1956. La respuesta es posible gracias al capítulo llamado La Promesa, en donde se muestra la licencia de Homero. Si el personaje existiera en la vida real, actualmente tendría 68 años. 2. En la licencia de conducir se observa que los ojos de Homero son de color azul, pero en la serie lo vemos como puntitos negros. 3. Si observamos detenidamente a Homero Simpson, vemos que su cabello forma la letra M y su oreja la letra G. Esto fue realizado como la marca personal del creador de los Simpsons, Matt Grenier. 4. Homero no es calvo por genética, sino porque se arrancaba el cabello cada vez que se enteraba que Marge estaba embarazada. 5. Existen posibles teorías que indiquen el porqué Homero Simpson es tan estúpido. Una de ellas es por el cromosoma estúpido de los Simpsons, que solo afecta a los hombres. Otro sería el lápiz de cera que se encuentra en su cerebro. Y por último, los experimentos que le hacían en el ejército, cuyos efectos secundarios fueron pérdida de cabello y ligero retraso mental. Y eso es todo por hoy. Si eres fan de los Simpsons y te gustó este video, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Es gratis.